¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto sí me hace parecer que es un potenciador para las armas ¿Por qué para las armas? Ya te estaré diciendo por qué en otra imagen que estaremos mostrando a continuación Ya que al parecer la personalización de armas ha cambiado bastante Aquí como pueden ver parece algún tipo de potenciador Como por ejemplo este que está aquí en color amarillo Quizás sea para tener más vida El que está atrás en color anaranjado Puede ser que sea para tener más polvo de diamante Al hacer alguna baja Al menos eso es lo que parece ser hasta el momento Pasamos a esta siguiente imagen Y estas parecen ser algunos tipos de nuevos paquetes de provisiones O al menos eso es lo que parece ser En Twitter Modern Combat 5 Gameloft La cuenta oficial de Gameloft Nos dejó ver un pequeño GIF De alrededor de unos 3-4 segundos En el cual se mostraba uno de estos paquetes Que te muestro ahora mismo en pantalla Y se mostraba la animación que se hace al abrirse Viene siendo pues esta screenshot que te estoy dejando aquí También te estaré dejando el link en la descripción Para que pases a darle un vistazo Y puedas verlo con tus propios ojos Tenemos esta otra imagen también muy muy peculiar Y es la imagen que te mostraba La imagen a la que me refería hace un par de imágenes Y es que aquí se muestran ambos objetos Tanto el paquete de provisión como los potenciadores Como puedes ver este potenciador en específico Nos muestra un icono de 3 balas Super importante ya que pues esto casi podría asegurar Que lo que yo estoy diciendo es real Y que en efecto las armas vamos a poder personalizarlas Pues utilizando estos potenciadores También hay que decir un punto super importante Que dejó Gameloft ya en claro Y es que las armas pro desaparecerán ¿De qué me estás hablando mafia? ¿Estás seguro de lo que dices? Si, ya está confirmado de igual manera por el vocero de Mortal Kombat 5 Que las armas pro van a desaparecer Por lo cual la nueva forma de personalización Pues es aún un misterio Aún no se sabe demasiado sobre eso Lo único que se sabe es que vamos a poder personalizar Perdón, nuestras armas conforme el nivel de las mismas Entre más nivel tengan las armas Más mejoras le podremos hacer Eso es lo que nos ha dejado saber Gameloft hasta el momento Tenemos aquí esta imagen también Que es como pues un pequeño holograma De lo que les mostraba anteriormente De este nuevo pues mapa De poder personalizar nuestras armas Aún no se sabe bien con exactitud Que es lo que es También tenemos esta imagen super importante Y que es de las que más me llamó la atención Y es la imagen que te está Que está subrayada en color rojo La cual es un tipo de mina O eso es lo que parece ser Algún tipo de C4 Aún no se sabe Algún tipo de explosivo Algún radar La verdad es que no se sabe demasiado De esta imagen Es difícil Me fue difícil encontrarla Pero la verdad es que me llama muchísimo la atención Hay cosas importantes a destacar en esta imagen Y una de ellas es que como podemos ver Se encuentra en el multijugador Otra cosa muy importante Que podemos ver Y es para mí la más importante de todas Es esta Aquí podemos observar Que esto no es una granada Esto es un arma secundaria Viene siendo algún tipo de arma secundaria Por lo cual pues a mí me parecería O me hace pensar Que pudiera ser algún tipo de explosivo También tenemos algunas noticias para Yo sé que muchos están esperando Escuchar esto Y Gameloft al parecer ha confirmado Que en esta nueva actualización Van a disminuir el lag En ambas plataformas Tanto en Android Como en IOS La verdad es que eso me parece Súper interesante Y otra cosa súper interesante Que yo sé que A la mayoría aquí va a alegrar Es que van a subir Los puntos de arma Ya no va a ser tan difícil Que podamos desbloquear nuestras armas Y también van a agregar De que ya no se gane Tan poca experiencia Al acabar las partidas Ahora nos van a dar Más puntos de armas Y más experiencia Ojalá es que sea así La verdad es que eso Me puso súper contento Porque son algunas noticias Que la verdad es que Muchos de nosotros Ya estábamos esperando Desde hace tiempo No quiero alargar demasiado El video El día de mañana Tendrán un video normal Como el de todos los viernes Así que lo dejamos hasta aquí Si te gustó Me gustaría que me regalaras Un like a la parte inferior del video Y que te suscribas a mi canal Para más contenido Subido todos los lunes Todos los miércoles Y todos los viernes No olvides compartir el video Con tus amigos Con tus conocidos Nos ayuda muchísimo A seguir creciendo Recuerda que te habló El Mafia Y nos vemos Hasta el próximo video I feel the waste of the change Reflects on everything we know How do you stand Out from the infinite The rate of growth существ El состав And The rate of growth Have growth Of the change ¡Gracias!